Bienvenidos a Amstronitas Enfiltrados, estamos en State of the Kai 2, el juego de zombie de Microsoft, multijugador bastante interesante, de mundo abierto y de supervivencia, y lo vamos a jugar desde el principio, ya lo jugué hace un tiempo en directo, pero lo quiero volver a retomar, porque hace poco que empezamos a jugar al proyecto Zomboid, que tiene una mecánica parecida, y todo me recuerda a este, y este lo dejé a media, así que lo vamos a jugar, vamos a jugar también, en dificultad de error, que se supone que es un poquito más difícil y complicado, parece que hay menos elementos en el papeado, así que espero que disfrutéis esta serie y que lo pasamos bien, si podéis pues darle al me gusta y suscribiros, si os agrada esta serie, porque yo creo que está bastante chulo, está bastante bien. Tu grupo, puedas escoger cualquiera, una vez que tengas el grupo formal. Me gusta mucho. Yo pensé que iba a ser un poco regular, pero digo chau, no, estaba bastante mal. Y el día de hoy y el día de hoy, si a mi hubiera leído de de saquear y de combinar la zona. Lo que es mapeado yo lo veo un poco pequeño. Allí en Estados Unidos, tiran las camisas. Las hacen las tiendas. Vaya, mira eso. Un muerto sin pie. Tenemos que ir, ¿no? No, ahora esa puerta no va a resistir. Vámonos ya. Mantén. Vale. Ataca. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Está bien. A mi hermana, a mi mujer o lo que sea. El icono amarillo significa que tu arma está a punto de dañarse. ¿Por qué hay zombie en el campamento? Algo anda mal. ¿Está oscuro? No hombre, es que está tardeciendo. ¿Tú lo ves oscuro? ¿Quieres que cambie los gatos? Vale, venga. Investigar. Vale, se puede saquear bastantes cosas. Cosa que mola bastante. No tiene tanta profundidad. Sí que tiene, ¿eh? Cosas para... Artículo encontrado. Vendaje consumible. Restaurar salud. Tiene lo de la mochila. Está bastante bien, ¿eh? O sea, tiene profundidad. Pero claro, compara con proyectos zonboy, ¿no? Vale. Dice bolsillo. Pues lo quiero. Usa vendajas para sonar con el tiempo. Y we're out. Hostia, lo ponía guardado. Pues podemos... Sacar cosillas. Lo que pasa es que en el tutorial todavía, ¿no? Es un juego que no es muy confuso. Te dicen más o menos lo que puedes hacer. Pero tú puedes hacer lo que te dé la ganta. Y tiene muy buenos gráficos. O sea, yo no tengo ya... Una máquina como para ponerlo al máximo. Pero está bastante bien. Cogido. Ostia, como se sacaba el inventario. Ahí. Tengo la mochila. Mochila pequeña. Tengo el consumible. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Los bolsillos lo tengo. Lo puedo ponerlo... Reviso el campamento refugiado en busca de suministros. Ostia. Lo he dicho en español. Tu arma cuerpo a cuerpo está casi rota. La verdad, recurrir a otra cosa. A ver si tengo un arma. A ver si encuentro un arma. Exactamente. Exactamente. Andale. A ver. Tengo un destornillador y bata de madera. Pero está prácticamente roto. Vale. Ajá. Ve. Le digo eso y se supone que esta tendría que buscar cosas. Pero no busca nada. Tío marrano. Esta es mi mujer, ¿eh? Seguro que es mi mujer, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué tal? Eh... Bolsa de refrigario. Nada. Lo he cogido, ¿no? Bueno. Tengo un acceso rápido. Bueno, como este es el tutorial, tampoco nos vamos a entretener mucho con esto. ¿Tú podrías matar a zombi o algo? Porque no me he quedado sin mate. Hola, güey. A ver. A ver. Pero, ¿por qué me lo metes tú en los bolsillos? No puedo meter esto. Vale. Es que esta se pone directamente en el acceso rápido. Pero luego se puede cambiar. No, no, no. Sí. Ya va. Ah, va. Todo lo aviento. Órale. ¡Ándale! ¡Maldito... ¡pepepinillos! ¡Ja ja ja! ¡Ándale! ¡Maldito pepinillos! At-Fort. Este es el campamento de refugiado. Más el resto que he visto en mi vida. aparte que las pobres bastardas que vayan por ahí estas no me jodan así hostia, mi Diego González que más zombi hay por aquí eh, pero bueno me parece que tiene como una ejecución o algo, a ver, aquí hay suministroida esta no busca nada, esta es como Paul, Paul no busca nada en los juegos mira esta nota, si te perdés también te escribiría una porque es la única que se va a perder a ver, una cartita let's just keep moving let's keep moving buenos días a ver, que hay aquí a ver si hay un battery o algo hostia, de esto tengo un montón, ¿no? claro, porque eso también es una habilidad lo de poder buscar rápido entonces hay como procesiones, ¿no? no sé si es ladrón y cosas así, pero no no parecido a eso tío, pues yo necesito un arma, ¿eh? claro, claro, cuando tú quieras, cuando tú quieras bueno, luego nada hablamos, claro hasta luego, y gracias por pasarte y por preocuparte a ver, entonces abre ¿qué porra? no, esa es el battery, ¿no? mi mujer, puedo hacer lo que quiera reparar ¿puedo repararla? ¿dónde? pero supongo yo que era un... eso no... lo puedo reparar pero en un banco de trabajo, supongo yo que... o aparece ahora ¿dónde? comenta esta en rojo está en rojo, la tengo en rojo la tengo caliente parece el monstruo que vimos antes maldita sea, me mordía, hostia me ha pasado cosas peores, tú tierra... no se puede cerrar esto, sí vamos a cerrar vente por aquí, moza se podía llamar, se le podían dar órdenes a los compañeros hay que por aquí da igual esta noche tiene que haber fiesta a ver, ¿qué te pasa? deberíamos haber encontrado más gente aquí intento no pensar en ello solo sigamos buscando... no le importa la mierda no le importa la mierda la mujer bueno, pero eso era antes y después ahora si hay armas M izquierda búsqueda rápida ah, que se pueden buscar más rápido pero a lo mejor encontrar más cosas en este lugar tenéis más normas que en la maldita... chistú, moza, vente para acá moza herida moza... zombi moza... no le importa no le importa no le importa no le importa sí, hombre tú lo has hecho de que forma intencionada Dios mío ¿qué diablos es todo esto? Dios mío ya pues yo tengo una mierda de arma que ha flipado tengo que matar... ¿dónde está? hostia espérate espérate no hay... elimina un zombi en el suelo pues si no hay zombi en el suelo no me ha dejado hay más zombi en el suelo no, pero este juego está muy chulo, eh no tiene mucho que verlo con el de Adislam ¡Órale! 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 no quiero ir a no ver espérate 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 el cuchillo y el cuchillo ahí está ahí está espérate 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 a ver tu moza se le pueden dar orden ah, sí, sí, no, gráficamente el juego está muy bien, va a ser orientado, como leche busco, M, mayúscula izquierda no me deja creo que, vale hay que buscar despacito, se ve que no se puede que este no tiene mucha habilidad ¡órale! ¿eh? ¿qué dice? si hablas español, coño no hayas de hablar inglés idiota vale, por aquí ya no hay más nada agáchate con C3L, bueno, con C3L control ¿ves? tiene esta parte tan molona del sigilo que puede ir a machetazo pero bueno mola mucho porque luego, luego lo del sigilo hostia, creo que hay uno prefiero mil veces al chavo del ocho que al americano inclusive americano 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 eso, ¿qué es? el papel atraviesan a los trailers ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? pero como ha pasado esa... uuuh, ha comido con mi lugar pero como leche ha entrado ¿verdad? ¿con qué botón salto? ¿con qué botón salto? ¿con este? ¿con este? ¡ah! vale, con este, con este, con este! ¿con este? vale, ya sé cómo es, ya sé cómo es ¿qué hace? sí, pero no se queda levantado o sea, cuando él salta ahí, tengo que agachar no trabajo vale vale hostia, ese viene para acá este no me ve no me vaya vale vale y ahora, ¿por dónde? ¿por aquí? no sé por dónde ir ahora por aquí, por aquí no que yo a este juego le metí bastantes horas, eh pero no me acuerdo cómo leche se hace para no veo ningún camino por aquí así que yo va conmigo, mi mujer ven para acá me voy a dar nota puedo saltar puedo subir aquí no, 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 no puedo subir aquí arriba, ¿no? es que yo creo que me la han puesto aquí para que chille será cabrón, ahí mismo como yo, ¿eh? claro, yo creo que a lo que quería ya jugar esto es el principio de la mano probablemente el juego no es así mi novia y yo que estos campamentos eran del ejército donde está todo el mundo es la orden de cerrar los campamentos y evacuar no más, ejército, viejo solo nos quedamos unos cuantos tontos solo sobrevivimos la doc y yo eso es otra cosa que me ha jodido un huevo últimamente los personajes con titulación los mujeres que no veo, pero como no puedo ver estos actores hombres podría verlo ¿te ha dicho que lo sigamos? venga este se ha unido al equipo ya somos tres dice gracias por tu ayuda esas cosas supone que afectan lo de hablar y me quiero ir ya te queréis ir a tomar viento que me quiero bajar por la escalera me cago en un cambio de control que gira la cámara se ha cambiado la orientación del control vamos a cargar no pero que coño pero vamos a ver mi mujer es tonta vamos a ver nos ha visto que había una puñetina se ha quedado jodida ¿no? la curo no me acuerdo como curarla supongo yo que más adelante la doctora nos dirá como se curaba mi mujer te ha faltado la cabeza espacio saltar octáculo ahí está la doctora buenos días ¿de dónde salieron ustedes? pensé que los civiles se habían ido hace días bueno no lo sé era la doctora un soldado nos envió a buscar intento serlo ¿mordieron a tu amiga? es mi chica fue un zombie todo untado de sangre lo siento mucho debería acompañarme bueno bueno va va empésame Dios eso fue lo que me mordió una de esas cosas se llama plaga de sangre es muy contagiosa y me tarda mucho en hacer su trabajo hostia que yo entonces de esta mierda no me acuerdo nada no me acuerdo mientras yo estoy aquí no saldrá algo parecido habla con Ren mirate ya intento vamos a robarle la revista no no me voy a quedar piudo ¿verdad? a ver va está en forma está joven fuera todavía está ternasca toma tu linterne y busca más de tienda más ternasca que me lo traiga pero es la más vaga yo lo voy a hacer porque es mi mujer y esta noche quiero fiesta desarrollamos una cura pero eso funciona si se usa no sé lo que ha dicho ya tengo sitio muestra de la plaga unas que nos dan muestras de un núcleo de la plaga o de un tequido de un zombie infectado se necesita para producir la cura para la plaga de sangre y la enfermería ah que hay cura aquí hay cura esto no es como el proyecto Zomboid que te matan sí o sí la has creído parece que no wow es que no me acuerdo no me acuerdo de una mierda toma vaga hostia la puedo engañar es verdad aquí podría engañar no hay medicamento para encontrar esto no hay cura eso no es bueno necesito una enfermería para cultivar una nueva dosis ha pasado pero ahora que ya parece que se ha quedado el juego tonto hostia se ha quedado el juego tonto tiene un juego ese o está cargando algo o se ha quedado tonto bueno hay un zombie en el perímetro y también de la plaga sé que quieres salvar a Amari pero ya debemos ir Amari es la razón para que tenemos un tratamiento exacto el legado no puede morir otra sobreviviente necesitará tu ayuda bien pero no puedo ir no lo sé haz lo que tan que te pero rapidito lamento pedirte pero necesito tu ayuda al cú de Verónica sí al cú de Verónica acabando el próximo el próximo día ponemos al cú de Verónica ¿qué te pasa? ¿qué es lo que ha dicho? ¿qué te pasa? toma esta pistola hazlo que yo no pude ¿a qué tengo que matar? F ¿y cómo saco la pistola? ¿con la rueda? con... ve tu momentito ponía... dice apuntar y disparar tengo que disparar ah, aquí está la Amari ¿no? hola guapa f... 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 ya tengo una pipa lo que siempre quise me dio los rayos hermanos ¿qué quieres para rayos? quiero una metrallita una buzzi y un bate de baigo con clavo y por supuesto sé que no que no les facilito las cosas a las personas que tienen que cuidar de bien gracias por permanecer a mi lado que me vaya a donde? a ver encontrar unos suministros deberíamos salir de aquí antes de que invadan el campamento como te la arreglas yo soy un desastre no problem no 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 ya de ver que ir ¿no? venga vámonos 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 aquí el uso de vehículo creo que tiene mucha lógica para usar los vehículos ¿no? ejercito como se supone que sobrevivamos ahora ahora se abre el mundo es un mundo abierto bastante chulo a vivir el tomo a lo mejor lo han actualizado parece que estamos aquí de nuevo este es el lugar pero para mí no se lo han dicho lo van muy rápido no es un ciclo debería ser seguro al menos por un rato es rústico pero tienes lo que necesito para comenzar suena bien oye chica ¿te voy bien allá? no vaya más así y no me siento ah y no me siento de asco habla Beijing mujer mía amor de mis amores la dificultad de tu mapa está configurada en terror podrías enfrentarte a más núcleos de la plaga encuentran en la enfermería dice vamos a ver me salieron 27 carteles víctimas de la plaga de sangre mantenga a la víctima de la plaga de sangre en la enfermería para detener el riesgo de la enfermedad si logras traerles la cura podrás usarla para salvar sus vidas si no puedas quizás tengas que matarlo para evitar que la plaga se prepague este juego no es tan cruel como el rey de la zonboy ni luego tiene tanta profundidad a nivel de aquí está la enfermería creo que esta es la podamos acostar que hay un cadastro aquí ¿no? usar enfermería cura a ver tengo una cura pero otra la plaga de infección ah tengo una cura aquí hay que ingresar al personaje esta es mi moza ¿no? la damal también te registraste la enfermería están estabilizando a tu personaje actual selecciona a tu personaje presiona T para controlarlo vale pues yo quiero no esta no me gusta al al 9000 no al mola del ejército tendrá cosas guay ¿no? una metodilleta pero vamos a seguir con parque a ver este juego es lo que tiene de diferente ¿no? que luego hombre wow no tiene pinta de binaria tiene una pezuña ahí de camello y parece que por ahora no pero vamos que me da igual yo en tiempos de guerra todos agujeros trincheras joder no seas tan que te me equis estamos una epidemia cuando te entran ganas orina en cualquier sitio ya venga pues vamos a coger a Parker no a Parker no vamos a coger sobrepago que leche venga te transfobia hostia pero miren creo que puedo cambiar eso me puedo cambiar de personaje a ver tú un momento si te acercas otro personaje es que hay que buscarlo de la cura Entonces, lo chulo es que la base la puedas ir arreglando, la puedas ir evolucionando. Y eso mola bastante porque empiezas a tener cositas. Importante, puedes hacer negociantes, puedes tener influencia como si fuese un guetear. Y mola bastante, creo que está en la zona de, a ver, administrar. Aquí puedes almacenar cosas. Retirar mochilas. Aquí puedes guardar mochilas completas con cosas. Tomar mochilas con comida, una mochila con comida. O sea, tiene cositas interesantes. Para darle aquí compañeros, creo que siempre viene uno o dos, para darle aquí unos cuantos. Pero no sé por qué. Si me acerco, a ver, tú doctora. Es muy agradable verlo. Dice, puede intercambiar cositas, pero te tienes que acercar. Y luego puedes ir con compañeros, reclutar seguidos. Creo que son hasta 3 o 4. No sé cuántos. A ver, dentro del inventario. Que tendrá que tener. Una pistola. Un buen cuchillo. Todo va bien. Claro, y luego aumentar. Tal vez las podías hacer más grandes y tal. Tampoco sigue tan lajo en esa parte. Porque eso lo dejé. A ver, abrir almacén. Creo que todo esto es lo que tenemos en el campamento. Podías mejorar el campamento, las comunicaciones y todo eso. Lo que voy a hacer, porque como viene en horda, ¿qué es lo que necesitamos? Un sobreviviente de la placa que se encatablece un puesto avanzado. Construye un taller para reparar tu equipo. A ver, vamos a intentar a ver cómo se construye ahora el taller. A ver, salud, pruebo. Hostia, qué disto. No me acuerdo nada. Ya es de la garra roja, está detrás. La aparación es pasiva, gratis. Espérate, creación, construcción, cocina. No puedo. Tengo que ir por suministro. Se está haciendo de noche. No, buena idea salir por la noche. Y el coche. Sí, como tengo el coche. Pues hay que ir a por material de construcción. Aquí no es material. Voy a me ver y va a... Esparta mojada. Parker, Parker. Siente conmigo. Vamos a salvar a tu mujer. Sí, pero no quiero gastar recursos. Vamos a... Pero no, coño. Cierra la puerta. Hay que cerrar la puerta porque viene. Vas, coño. Es que sal de ahí. Te queda salir de ahí, idiota. Vale, se ha cerrado solo. Ahora es que vehículos hay por aquí. Los vehículos se podían arreglar. Pero no tengo... Pero no tengo... Podríamos coger el vehículo. Ahora se lo podemos coger. No, no tiene ni combustible. Me buscaba... Mi búsqueda fue bien. Dice... Un fraco... Y hay otros personajes que además buscan cosas para... Se te puede dar órdenes y tal, pero... Los coches te han reventado. No, aquí cerca había un coche Pero claro, yo no lo jugué En modo de rap El problema de Si me cargo ese zombie Se va a liar la mundial El gato, ven, ven Kino Ven chiquito Gato llorón Yo creo que no me ve Pero bueno Este, los que tenía el ojo rojo No, pero eso es porque tiene Porque se está haciendo de noche Todas las zombies se ponen Y mi colega Este se ha quedado ahí emboscado Me verá si salto lo vaya a él Muy bien hecho No ha gritado ni nada He hecho las cabezas Yo recuerdo que no había que tener cuidado por esta zona Al principio hay que tener mucho cuidado Porque es un juego de dificultad invertida Y lo peor de esto es que si te van matando Gente del campamento al final te la que han pasado de nuevo Por eso el juego no es de personajes Es de la comunidad Y aquí no hay combustible No El tema de los recursos Es que está bastante bien Si aquí no hay nadie por aquí Una caja de herramienta No Y piezas Hay alguien más por aquí Vale, por aquí no se pasa nada Vale, por la parte izquierda ¿Qué hora es? Es que claro Tampoco sé la hora No sé si en el inventario te ponía la hora Porque así de noche se pone muy complicado Voy a intentar llegar Va a ser complicado Lo bueno también de este juego Que aunque pueden recuperar ciertas zonas Sí, sí Los gordos Yo tengo cuidado Los gordos Usan las órdenes por radio Para localizar recursos Y obtener ayuda de supervivientes Bueno, ahí Las órdenes Dice radio Encontrar recursos Y gente Encontrar Encontrar comida Yo creo que es materiales No tengo Lo que sea no tengo ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué necesito? ¿Algo necesito? Bueno Hay que tener cuidado Y que hay que vigilar bien Al principio sobre todo Luego ya cuando vamos subiendo de nivel Los personajes Se da vuelta en los cargos ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Ya Está todo el viento Bueno, compañero Vamos despacito En la gasolinera Creo que había cosillas Gasolina Y algún vehículo había Sé que por la derecha Había un vehículo azul Que a lo mejor En este modo No subuna Ahí la derecha Parece que es sencillo Y había cosillas Creo que había comida Es lo que digo Este juego mola mucho Sobre todo El saqueo Y el I acompañado Importante Y más adelante Bueno El juego ya se pone Troturero Además puede hacer Otras más Hay que robarla Hay que saquearla Y hay cosas guays Y hay que ir con cuidado Con respeto Con respeto Zona asegurada Mira, esta es mía Dice Puesto Food Obus Voy a reclamar Este lugar Nunca me digas Que no puedas descansarte Saltando el lazo No sé No sé lo que estoy diciendo No me importa Una mochila Con comida Creo que Mochila Recurso De al libra Supongo yo que Podré cambiar Esa mierda Eso de Las libra A ver Que yo no me entero Eso de las libra Juego Conta ese tío No No pone No No pone por libra Por lo que ve No por nada Va o menos 10 libras Que Una libra Que un kilo y pico Puesto de frutas Winchester Mientras se reclama Esta ubicación Proporciona alimento A nuestra comunidad Para pasar al día Conar El puesto Avanzado Aumentará El ingreso De alimentos Con una mejora Podemos usar Esta ubicación Para enseñarle A un sobreviviente Los conceptos básicos De la jardinería O mejorar Sus habilidades De jardinería Agricultura O herbolería Un espacio Para puestos Dos disponibles Tengo dos disponibles Pero No sé No me acuerdo Cómo iba este rollo Nivel uno Incluye Que alguien más Se encargue Defensa De puestos avanzados Recolección de comida Y parada rápida Nos proporciona Lo voy a reclamar ¿No? Ah Que no tengo No tengo un espacio Tengo que conseguir 300 de muerte Experiencia Será Aprender jardinería Nivel dos Nivel tres Defensa Familiar Conocemos Este lugar Lo suficiente Como para detener A una horda O dos Si de ser necesario Bueno si Si es necesario Carácticas Estándar Al puesto Cambio de personaje Vale Vale Por ahora Por ahora No puedo Ambientado de vino Vale Lo sé yo si son muy por ustedes Esta noche Mejor que nos vayamos Si descarto seguido Hasta se va a su casa Mejor que nos vayamos Porque Como Haya un ataque Eso que es Caja de vitamina No puedo No puedo No me lo puedo llevar No No Se la voy a intentar Entragar Que no me acuerdo Si se podía Entragar Mi mochila Sus cosas Y las mías Como eran Mis cosas Se la ha dado ¿No? A él ¿No? Ya la tenés Vamos a coger Nosotros Esta mochila Nos vamos Que por ahora Vamos bien ¿Cómo no? Podríamos Entrar No es por aquella parte Pero Hay unos cuantos zombies Yo no me fío De mi colega Bueno Hostia Ahí hay un zombie Espérate A ver si puedo Hay que matar Zombies Para conseguir Las muestras Ha soltado algo Ha soltado algo Ha soltado una mierda Y creo que son los chillones Los que chillan Pero vamos a ir subiendo Para arriba Y nos vamos Cargando Zombies Que vea uno Que chillaba ¿No? Esto no tiene Mirad Buah Esta es la mirad Bueno Por lo menos Se acerca un poco Mira por aquí Había uno Que chillaba ¿No? Vamos a ir despacito Ya está Ahí está Mira está La espalda Le voy a meter En un palizón Que va a flipar No se gira No se quede mirando Allí No puedo escalar Esto O lo que sea No hay nadie Por aquí ¿No? Me parece que Le voy a dar Esto Me lo puedo Darle Con todos Los gordos 8 de influencia Muy bien Bueno Ya está libre Ya podemos Corrar Lo que no hemos Conseguido Ha sido Paso Oye Aquí había algo Se puede registrar Esto Hay que volver De vez en cuando Revisa La cajuela Del pilato Que mierda ¿Eh? Será del coche ¿No? La cajuela Que es Oh macho Con El español neutro La leche Cajuela Ah Para recoger Había comida No Recogemos ¿Esto qué es? Lata de combustible Lo necesitamos Para coger gasofo Vale Y había una caja De herramientas Para arreglar Lo que ha hecho No Voy a intentar Arreglar Esto Antes De meternos De seguro Que hay La cajuela La cajuela Abrir Creo que se podía Arreglar ¿No? Esto No Monta No se puede arreglar Más Ocha Podría haber ido Un coche Lo que necesitaba Sofo Monta Reparar El pilato El pilato Por favor Arregle el pilato Ya lo he dejado Perfecto Si que muy mecánico Es el soldado Este ¿No? Vamos a entregar Esto Creo que Creo que Que van a atacar La musiquita Si Estuvo entregado Todo También ¿Eh? Una de medicina Espérate Vamos A ver Que más Por aquí A ver Se necesita Un juego De herramientas Ya tengo Se puede arreglar Vale Voy a coger Esto Vale Ya tenemos Ya tenemos El coche Averiguado Vale Pues muy bien A ver si puedo Hacer Un taller Me falta Cuatro de materia Un poco Del gato Bueno Y La mujer De El mexicano Vale Hay que intentar Fabricar Medicina A ver Lo que hace falta A ver si lo puedo hacer Trata la plaga De infección Crear artículo De medicamento Ayuda médica Espérate Atención primaria Espérate 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 Ah vale Grabar bandajas Calmantes Preparar la cura Por mallado ¿Cuánto necesito De esto? Cinco muestras Vale Necesito Cinco muestras Y Vale 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 Pues no puedo Pero si es que Creo que la puedo A la mujer Ya la puedo Me voy para atrás Por más Destruir No No voy a destruir Ayudame Atención primaria Ahora ¿Cómo está? Administraba eso No Aquí Están las mejores Vale Pues Necesitamos A ver ¿Cómo está Esta? No sé Si ha mejorado Un poquito O algo Pero Es que me he mejorado Yo Vale Voy a hablar Con ¿Ves? Cada zona Tiene como Guaquecitos ¿No? Para Para ser más Ahí Podemos matar Más gente Y Esta tiene cura O algo Vale Vale Pues Lo que vamos A hacer ¿Qué tengo yo En la mochila? Tengo La data De gasolina Vamos a intentar Conseguir gasolina Vente para acá ¿Dónde estás? Estamos bien Estamos cansados Algo El estado No me acuerdo Si hay que mirar El estado Recluta Posición Es lo que La gente todavía No me Vale Eso es el nivel Pero No recuerdo Si estaba Cansado ¿No? Vale Vale El nivel Del personaje Otra Mala izquierda No Vamos a coger El coche Vente La monta Me cago en la puta Que no tengo Asomina Coño La culpa es tuya Por no Recordármelo Vámonos Llevo a lata Se supone Que ahora Si puedo sacar Gasofa Del vehículo Estrellado Como me he cargado H y yo Pero ¿Por qué Dice Que puedo Reabastas Pero Si está Vacía ¿No? Un momento Pero Que está Llena No No veo Si está Llena Tengo Llena Yo Estoy lleno El tanque ¿No? ¿No? Llevo al sofá ¿No? Puedes encontrar Algún lugar Para buscar más combustible ¿De acuerdo? Un pequeño Test drive Debería saber Si los reparos Se han funcionado Vale Bueno Usa lata De gasolina Y de trucha De herramienta Para mantener Los vehículos Con combustibles En buenas condiciones Aproxima Te da parte De ser un vehículo Para almacenar Objetos En su inventario Cuando Estaciones En tu base Puedes transferir El artículo Del examen Del casillero De suministro Vale Tanto Como genial Se podían Cazar las luces No sé Si nos veían Pero es que mola Mucho el juego Eso supongo yo Que me habrá Joder El coche No Ahora si conseguimos Muestra Voy a apagar Que me viene Alguien por detrás Que me lo vienen Por el coche A la baja Me dan muestra Bueno Venga Vamos Vamos Un poquito F*** Just spotted The contagious one Mira Mira la muestra Mira la muestra Mira la Los zombies De la plaga Que tienen Los ojos rojos Son portadores De la plaga Amigo Pues vámonos Pero no tengo ¿No? Suficiente ¿Cuánto? ¿Una cantidad O como es? Uno Tengo cuatro más Ya te vamos A entrar aquí No, 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 no Bájate Bájate Oye, pero Voy a apagar las luces Vamos despacito A ver qué hay por aquí Yo creo que deberíamos de ir Aquí a la gasolina Deja el coche parca un poco lejos Llevo la garrafa No, no No, no Hay lo que se gastan ¿Dónde hay? Hay un zombie En teoría no me ve No hay zombie En teoría no me ve Hostia Este lo ha matado Ah, se la ha cargado mi colega Vale, venga Vámonos No ha soltado nada Te da mucha información Te lo ponen bastante fácil Pero Y la garrafa que yo tení Se rompen cuando Mira que ya hay una garrafa No, no Mejor buscamos despacito, sé que yo tanta prisa no tengo. A ver, tengo la resiña. Vale. Voy a llenar el combustible. Voy a llenar el combustible. Ya, 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 y es una comprensible, o sea, la linterna es de los ochenta, de los noventa. No, la linter, precisamente. A ver, me haga el sofá. ¿Es otra lata allí? Digo, denar. Espérate, creo que le podía dar a la gente, ¿no? Eh, no. Hostia, he conseguido un montón de combustible. Espérate, se lo voy a dar a mi colega. Si lo matan... Dégame. Si lo matan, eso es lo que es. Ahí. Hostia, este no ha entregado la mochila. Me cago un de mal, eh, tonto. Dégame. Dale un segundillo. Este no ha entregado la mochila. Y además tiene el bate roto. Pues vámonos, vámonos de aquí. Vámonos. Parker número cinco. Vámonos. Sí, se nos ha quedado. Menuda moza. Mira. Vámonos. Se monta atrás. Sí, sí. Me molaría encontrar un poco más de... Ya está, no le voy a dar más que me voy a cargar el coche al final. Un poco... Cago... ¡Ay! Espérate. Vale. Ya está. De mierda. Vámonos. Tonta. No. Podpinta, wake up. Dobro. Qué rápido. Cuidado. Escdone la parking vendora. Ahora vamos a aparcar más los coches. Pues solamente una muestra, pero sea un 5 ¿no? Es importante preparar una cura para un frasco de cura de la plaga. A ver qué artículo... Me lo han dado el frasco de aper. Ahí está el frasco. Bueno, pues se lo vamos a dar a la moza. Tengo que decir, esto no es como pensaba que fuera. Vamos a salvar a la mujer del otro, pero lo denunzo a vos, Asua. Porque la doctora no parece que esté por el lado. Bueno, te perdono a vos, Asua. Robo, Asua. Vamos a dejar la mochila. Bueno, pues hay que ir cumpliendo misiones. Qué bueno, vato. Qué bueno, vato. Vamos a cambiar a este personaje. Venga, tú soltas ya la mochila. Vale. Habla con Hall. Vale. Pues, venga, lo vamos a dejar aquí. Solamente era el inicio. Vale. Recordando cositas. Y lo vamos a ir alternando con el proyecto Zomboy. Construir un colector de lluvia. Un montón loco. Ya gastar baterías que son. Esto. Fortalece nuestra base para sobrevivir. Pero no tengo baterías. Andes. Yo creo que esto. Abre el mapa para activar una misión nueva. Esta es opcional, pero es que el mapa lo vamos descubriendo poco a poco. Lo que yo comento de este juego. Que yo no sé si hay más zonas o algo. Yo sé que por aquí conseguí ir a otros mapas. Pero no sé yo si realmente hay un mapa o no sé lo que es. Si hay más pueblos. Pero que sí. Yo me quedé dominando casi toda esta zona. Pero me faltaba algo para poder ir a otra zona. Así que, bueno, lo vamos a jugar. Hasta que más o menos... No sé yo si tiene final. Pero hasta que más o menos dominemos esto. Y creo que la historia es una historia principal. Como una especie de final, creo. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Nuestra primera misión sería fortalecer la base. rauro rauro